Ven aquí, que te vuelo una pata Ven aquí, que me vas a dar una escopeta Lo sé, me vas a dar una buena escopeta A mí no me va a dar nada, tío, no Lo he intentado, cabrón Me hubieras dado una buena escopeta y lo mejor ha quedado Pero como les me ocupa mierda Ah, me va a llevar esta arma solo para que no la tenga nadie más Ahí está, ya está, chao ¿Dónde está él? Gracias por darme la escopeta a alguien más Mientras no sea a ti Se la da a todo el mundo, eh ¿Puedo encontrar una escopeta entre la paja? Oh, paja Tan atorada WTF WTF Necesito el, necesito el, necesito el elfo Estoy intentando ir Me está quitarando seis personas al mismo tiempo Yo es que le he quitado seis de vida, eh Va a flipar Me ha caído Acaban de volar Pero volar, volar, eh ¿Sabes lo que es volar? Volar, volar Toma esos milis, toma tus milis Ven a morir, veamos, veamos Es que hace, es que no estaba ni ahí siquiera He tumbado a alguien con rifle, eh Juega esta partida normal, eh Pues tampoco es que tenga muchas cosas más, ¿sabes? He dejado un rifle ahí Me cago en la puta Me pega Marete, hombre, maldito inútil ¿Qué haces tú disparando con un subfusil desde esa malea? Siete de miedo, eh Siete de miedo, eh Tampoco tenía mucha... no te iba a matar, eh, cabrón No tenía balas ya Lo intento, eh Lo intento, eh Sí, sí, no te... Escucha, ni una sola bala, tío Pero cero, eh Cero patadero, tío Sí, sí, lo que cuento es la ilusión Coño, yo he dejado los rifles verdes Vale, vale, vale I'm back, bro I'm back, bro Where are my bitches, bitch? Where are my bitches, bitch? Where are my bitches, bitch? Pues no lo sé, preguntan a ellos Eh, mira ese Pit Eh Pit Pit Tema, 39 en el pecho, luco No le he dado nada, tío Eh, eh Te acaba de volar la boca, ¿no? Te acaba de volar la boca, eh No lo sé No lo sé Ya está, GG, Demon ¡Woohoo! ¡Demon! Que me han volado Demon, ¿quién eres este hombre? El código de creador usa, tío Loco Loco ¿Qué? ¿Qué? O sea, literal, disparó así ¿Qué me ha dado como ocho de vida? Sin ver Disparó sin ver Y me pegó, eh Escucha, que me ha dejado ocho de vida desde donde esté, tío Agarra la trajeta y corre como una perra ¿Qué te crees que voy a hacer, eh, puto? Te corre Hay un bombón, mira, ahí a la derecha hay un tío Yo estoy a ocho de vida, tampoco me la puedo jugar ¿Y izquierda? Pa, 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 pa Y me roba la... ¡Querda, izquierda! ¡Ah! 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 Si tengo materiales ¿Qué hago así con mi vida, eh? ¡Muere, ven aquí! Como que yo tenía mucho, eh No ¿Más que yo? Más que yo tenía Más que yo tenía Corre, 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 corre Ubícate, eh, ya no estoy Vete por la... Vete por la... Porque no te vete por atrás Porque... Si me voy por atrás le doy más tiempo a que me dispare Créate que así no me escucha, tío Te estoy diciendo que vete por atrás, exacto Hombre, que si me voy por atrás No se ve nada Mira, escopeta a la izquierda Hola Gracias Agarra esa surf para mí Si hemos jodido el reto igualmente La has jodido tú, de hecho, eh Yo estaba jugando a escopeta Sí, 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 pero voy a tener pistola No, no Es verdad que esto no te da curaciones Me cago en la puta Míralo como grita el puto Míralo, míralo Hay un tío ahí Yo voy a esperar a que venga a revivir Me meto tres tiros y me voy Y te revivo Se está pegando con alguien Su fusil, sí ¿Están con miedo? ¡Pero es este hombre! ¡Pero quién es este hombre! ¡Pero quién es este hombre! ¡Pero quién es! 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 ¡Pero qué es eso! ¡Así me movería antes, tío! ¡Pero de putísima torre! ¡Casi me mola, tío! ¡Pero cien por ciento, tío! ¡Pero cien por ciento, eh! Es un maldito caca, ¿sí? Mira, ¿sabes qué te digo? ¡Si no te dais no me importa! ¡Chao! ¡No te veo! ¡No te veo otra zona! 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 ¿Qué te crees que iba a hacer? Que me iba a quedar... ¡No! ¡Estás cayendo muuucho! Tranquilo, tranquilo ¡Yo controlo! ¡Mira a estas putas llamas que está ahí! Yo la había llamado antes ¡Ey baby! ¡Esperame en el... No va a tener nada bueno para mirarte! ¡Ya sabes! ¡La llama me llama! ¡Y si tiene un bidón! ¡Pero no te he servido! ¡Qué cerca, tío! ¡Casi juegas sin mi servidor, eh, chaval! ¡Hombre, que sí que...! No te estoy diciendo que yo llamé a esta llama Y le dije... ¡Ey, llama! ¡Que te llamo! No, no, chula Es como el otro loco te veía... ¡Eso era chulísimo, chaval, eh! ¡Flipante! ¡No me mató porque no quiso! ¡Fue como...! ¡Sí, mira! ¡Esta granada te la acabo de poner en la boca! ¡Sí, sí, sí! ¡No te va a matar! ¡No te va a matar! ¡Pero te la va a poner en la boca, chaval! No lo sabes tú bien Oye, el... ¿En qué cosas de estos hay que... Se puede... Ponerlo del cono este... De la puta basura Que no lo he buscado... En internet no existe ¿Cono de qué? En plan, le pones un cono y ya no te pueden disparar Bueno, te disparan pero... Estás como cubierto... Al lado de las mierdas estas ¿Las copetas? Sí, podría haber esperado en plan... A ver que no... No se estuvieran apuntando ni estas cosas, ¿sabes? No, no te dan apuntando ¡Toma, toma, loco! Hay un fucking useless aquí, pero... Si quieres tomas estos minis Oh, vale, vale Me he escuchado unos pasos por aquí Yo juraría que hay alguien aquí Y tu... Tu subfusil que te traje Sí, hay un tío ahí enfrente, ¿eh? Se le escuchan los pasos Se cree que yo no me entero Pero yo no entero de todo, chaval Mira, yo soy... Jesucristo Fernández Bueno... Hasta el momento en que me he tapado Con una escalera... Una rampa Madre mía, qué malo soy en este servidor, tío No hay un fucking bot No hay un fucking bot Gracias Oh, estamos en el mismo sitio ¿Tu te crees? Necesito vendas Había visto vendas antes, pero no sé en dónde ¿Por qué? ¿Por qué hablas bajito si no hay nadie? Shhh... A lo mejor sí A lo mejor no ¿Y tú qué sabes? Ya, pues deja de llorar o jugamos en full servidor Ahora dilo sin llorar No 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 Ha quedado fuera, tío La fogata ¿Me vale la pena Ponerme la fogata y quedarme fuera? Sí, sí, vale la pena ¿Sí? Espérate, espérate No lo entiendes todavía No lo entiendes todavía No, 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 perdón Dale, dale Hemos llegado a tiempo, ¿eh? Ah... 55 Está, deja de llorar Yo creo que no estamos haciendo exactamente nada, ¿eh? Solo por comentarlo Para que no pienses que es cosa mía, ¿eh? Pero no estamos haciendo absolutamente nada No, no Yo me quedo en 55 todo el rato Sí, 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 yo me quedo en lo mismo, pues El 55 subía el 57 y no hacíamos nada Han sido los 3 segundos de mi vida más útiles de mi vida En general, ¿sí? Hay varias tres snipers, pero no hay ningún sniper Es que lo veo mejor desde el ordenador y el móvil, pues es un poco... Tienes tan rata Ya, ya, ya Muy bien, Demon Fantástico ¡Yi! ¿Será rata? Será rata... Toma, 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 toma Claro, yo aquí sin llevar a los miniscuros, ¿sabes? Tengo una grieta, ¿me tiro a la grieta y nos llevamos al botiquín? Me lo veo, me lo veo Vale ¿Puntos altos? Pues ninguno en general Aquí se va a reventar todo el mundo, por el hecho de que... Hay otro drop para la derecha, ¿eh? No sé si lo quieres pillar Vamos a darle... Mira, aquí hay un tío volando Pero como una maldita rata, ¿eh? Atento, ¿eh? Pero vamos al drop Mira, a un pedo, tío, de vida, con estas armas Y volando aquí como una maldita rata Pues nada, mira, hay un sniper aquí, legendario Le lanza misiles y nada, tío, es que de verdad, así va la gente Final de partida y tú metido aquí como una ratilla, ¿eh, cabrón? Ok, ¿y los misiles, los misiles? Genial, ¿a qué estás liando ya? Para, quita Que, 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 que acaba de pasar Ha tirado mi habitación, aparentemente Sí, sí, mira, gente por aquí curando Vale Ahora entenderás por qué me llaman sniper bandito Porque me los como las balas de sniper con la boca Las paro con... ¿Ves como los perros? Pues igual Hay un atraco ahí que te caga, cabrón ¡Aaah! ¡Tiro en el K! Es que con mi conexión y la suya, tío, somos... ¿Te he puesto fogato o esos de antes? Cuidado ahí que se ha ido Alguien tiene que ir a la izquierda al Klingao, ¿eh? Que se va, que se va A ver, tú me vuelves a disparar con el sniper y te quedas sin cabeza, ¿vale? Nada, ya está, ya lo siento, ¿eh? Se apreciaba su cabeza en mi edificio ¡Bueno! ¡En el bolsillo me la ha puesto! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡En el bolsillo me ha puesto esa granada, chaval, eh! ¡Jesús! Ni le he visto venir, tío Solo le he escuchado Espérate, espérate, estamos bien ahí, de punto y de todo Estamos bien, estamos bien Vale, vale Más, más, más ¿Misiles? No tiene Tiene uno No ha matado a nadie Vale, vale Espérate, espérate ¡No! ¡Casi le doy el puto! Un loco en la caída que me he pegado Ah, ¿qué me vas a contar? ¡Muere, puto, hombre! ¡Muere! ¡Me carga el colega! Me he caído, eh Como que este hombre está aquí arriba y creo que tiene misiles Así la veo ¡Vuela, le mola, al puto! ¡Ojo, que le vuela! ¡Me ayuda, eh, además! Es que hay un huevo de gente por aquí Tiene un tío por ahí haciendo el rata, eh! Tiene uno detrás Creo que te quita la baja, eh! Yo estoy intentando que no sea así, pero... Tástico, no tengo ni materiales ni nada, tío Estoy intentando pegarlo ni para hacer este hombre Sí, sí, aguanta, aguanta, eh Yo tampoco tengo aquí Al suelo el banano Está el compañero allí Voy a ir a por ellos, eh El otro loco lo tengo aquí Me quiere pegar Yo creo que se muere, muere No, no, tengo 10 De materiales Pilla lo del banano, tío Lo del banano Que tenía un huevo de materiales, eh Espérate Ah, no, weón Se va, se va, se va, se va Me acabo de reventar Está el solo, eh Vale Presiónale, presiónale Me curo, me curo Presiónale, presiónale Exacto, me he presionado Me he venido a 2019, esto es por Nintendo ¿Dónde está? Que no lo veo No sé a qué está unido esto Ah, ah, ah Le he dado, le he dado Es mentira, es mentira No le he dado nada, tío Ahora no tiene escudo, no he tenido escudo Ni materiales dentro de poco, tampoco Sueldo Sueldo Tómalo, maldito No te dé la trompeta Gracias por ver el video.